Bueno, ha ido yo creo que bastante bien. Yo creo que el Consejo de Informativos ha tenido una iniciativa importante hoy, que ha sido sentarnos a todos los grupos parlamentarios, dada la situación de bloqueo que hay con la renovación de Radio Televisión Española, para intentar llegar a un acuerdo, para buscar alternativas de consenso que nos puedan satisfacer a todas las partes. Hemos estado en una reunión y en un debate bastante extenso en el que cada formación política hemos dado nuestra opinión. Nosotros tenemos una postura y tenemos una solución, que ya la conocéis encima de la mesa, que creemos que puede, aunque se acabe matizando, creemos que es una propuesta que puede convencer a la mayor parte de los grupos parlamentarios de la Cámara y que, por tanto, vamos a intentar que salga adelante. Pero, insisto, todavía hay que asistir a una nueva reunión a la que nos van a convocar el Consejo de Informativos. Vamos a pensar y a procesar todo lo que hemos hablado en esta reunión y la semana que viene esperamos tener un acuerdo ya por fin encima de la mesa. Gracias por ver el video.